Hey, muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Hoy les traigo lo que sería un video para enseñanza o tips básicos para Zulra. También estará incluido en esta serie de videos las rotaciones, armaduras y varios tips que quiero traerles para las personas que hacen Zulra. Para comenzar, ¿qué es Zulra? Zulra es un boss que se agregó en el 2015, un boss que no requiere ni nivel en Slayer, prácticamente muy pocos niveles. Para poder llegar aquí se necesita la quest Regicide, esta quest pide 56 en agilidad, recomendado para Zulra 76 o 71 como en su defecto. Después explicaré por qué. Esto se consigue en lo que sería Zulandra, como pueden ver acá. Zulandra, disculpa. Esto es un boss que sencillamente produce, antes producía muy buen profit, hablábamos de hasta 3 M la hora. Zulra actualmente produce, cuando mucho, 2 M la hora. Actualmente produce lo que sería de 1 a 2 M la hora, dependiendo de tu armadura, tus niveles, también tu habilidad de juego. La forma de llegar a Zulra son 3. Una es usando lo que sería, este scroll de teletransportación, el cual nos deja en la zona que estoy actualmente. Esta es la forma más común, pero a la verdad sale cara, bueno, aunque es rentable, porque cada kill de Zulra nos equivale a 50, 100, dependiendo del drop rate que nos deje. Siguiente, lo que sería, los anillos de las hadas. En los anillos de las hadas, vamos a usar el código BJS. Este código nos deja en la parte baja, este código nos deja en la parte baja de lo que sería Zulandra. Aquí cruzaremos el atajo, el cual nos pide 76 en agilidad, el cual podemos teniendo 71, comer un Sumer Pie, nos aumenta 5 niveles temporales de agilidad para poder cruzar. O teniendo, si no me equivoco, 73 en agilidad, usando una poción de agilidad, nos aumenta 3 niveles temporales. Esto automáticamente cruza el atajo y nos deja cerca. Esto para las personas que tienen casa, es muy rentable, la verdad. Y por último, sería desde Camelot, nos vamos a dirigir a Catervin, aquí en Catervin, encontraremos un barco, el cual podemos cruzar, teniendo 3200 coins. Este barco nos pide esa cantidad de oro, nos trae a la zona baja de Zulandra, o al noroeste, que es acá, a por tiras, y caminaremos a lo que sería, si no me equivoco, el sureste, hasta llegar a Zulandra. Aquí ya podremos, lo que sería, estando en la localidad de Zul. Primera cosa, para poder matar al boss, comenzaremos con lo que sería el inicio de Zul, para darle inicio, tenemos que tener la cueza regiside completa, como dije anteriormente. Estando en esta zona, hablaremos con este enanito que vemos acá, y siempre seleccionaremos la primera opción, esto para tener la oportunidad de que el enanito nos dé el chance de ser sacrificio a Zul. Ya siendo, hablando con él, tenemos la... o... ya hablando con él, tenemos el permiso para poder pelear con el boss, sencillamente le damos click aquí, al sacrificio, al barco de sacrificio, y le daremos que sí. Yo recomiendo tomarnos todo antes de entrar, ahora pasaré con las equipaciones. Bien, en la pestaña de lo que sería, equipaciones para el boss, hablaremos que este boss se divide en tres equipaciones diferentes, bueno, en tres tipos de equipaciones. Una, la de niveles bajos. Niveles bajos corresponde a lo que serían purés, o personas con uno en defensa. En casco, como estos purés nos pueden usar el serpentine, que es el casco predilecto para Zulrath, nos equiparemos un mitre, en este caso, equivale a cualquiera, nos vamos a, como quien dice, a valorar otros cascos. ¿Por qué este casco? Este casco nos da una bonificación en Praia, aparte nos da un 4 en bonus de Magic, como ven acá. Esto nos ayuda también. En tal caso, podemos también comprar o cambiar por el Robin. Esto sería solamente para la parte de Arquería. Vamos a decir que si tenemos la oportunidad de comprarnos el Robin, y usar el mitre solamente para lo que sería la parte mágica, nos caería perfecto. Bien, dejaré puesto lo que sería el mitre. Bien, ahora nos vamos para la parte de Collar. Collar es muy importante conocer. ¿Qué Collar vamos a utilizar? Una, para niveles bajos, usaremos el Glory. El Glory equivale, como ven, daño mágico en 10, y Arquería en 10. Aparte nos da bonificación en Praia, también, de los 4 si no mal recuerdo. Si tenemos la oportunidad de comprarnos lo que sería el Ocult, podríamos hacer la variación para Magia, la variación para Magia con el Ocult, y para lo que sería solamente la parte de Arquería, usaríamos el Glory. Capa. En Capas podemos usar una, puede ser la capa de Diario de Ardoughnut en dos. Esto nos da bonificación en Magia, y en predilecto de Arquería, hablaríamos que necesitaríamos el Ava, un lato, que es el Ava común, o sea el Arco, que es el Ava común, o sea la mochila. Esto es para niveles bajos de recuerdo. Aquí podríamos usar, sencillamente, lo que sería, un Bless, para dar más uno en bonificación, de lo que sería, Praia. Disculpen si te cae en internet, equiparíamos lo que sería un Bless, cualquiera en este caso. Para la parte de la Pechera, hablaríamos que necesitaríamos una pieza también que nos dé bonificación en Praia, y algo mágica. Nos serviría otra pieza de lo que sería, vamos a decirte que, un Robetop, pero de los dioses. Esto nos da también una bonificación en Praia, más cuatro, y mágica, más cuatro. En pantalones, aquí por predilección y defensa, usaríamos los Black Ide, esto nos da una bonificación de defensa, un poco superior a cualquier otro pantalón que van a tener los PURE, con uno en defensa. En zapatos, podríamos usar las All Sandals, las sandalias bendecidas, tendríamos que usar las sandalias bendecidas, ya que esto no es la bonificación en Praia. Recuerden que ZULRA, es, vamos a decirles que es casi obligatorio tener una bonificación de Praia alta, aquí, en tal caso, si lo tengamos los Mithril Globes, no los equiparemos, esto es casi obligatorio, si en tal caso, tenemos otros Globes, vamos a decirles, aquí, lo recomiendo, prácticamente los Globes más altos que se pueden poner, que son los Mithril, los Mithril, no requieren muchas Cueces, y son fundamentales para un PURE. Anillos, vamos a un, a juro porque si, usar lo que sería un Recoil. Porque el Recoil, este no lo podemos cambiar, es sencillamente obligatorio. El Recoil tiene un efecto especial, este efecto sería, que por cada uno de daño que recibamos, o en este caso, 10, vamos a reflejar uno de daño. Si recibimos 20 de daño, reflejaremos 2 de daño, y así sucesivamente, hasta llegar a 100, al reflejar un daño de 100, refleja 10 de daño. Esto tiene una máxima carga de 40 golpes. ¿Qué hacemos con esto? Zulra pone ciertos Minions, estos Minions con anillos, cuando nos dan un Hit, automáticamente ellos se mueren, ya que tienen 1 de vida. Así que como dije, es fundamental tener esto presente. Quiero recordar que estos Minions tienen un daño considerable, hablaríamos de, posiblemente, de 1 a 15, si no mal recuerdo. Ahora la parte importante, las Armas. En Armas, si tenemos, como mínimo, bueno, si no nos alcanza, para un Blow Piper, recomiendo un Runocross. ¿Con qué flechas eliminaríamos esto? Y equiparíamos las Diamonds. Va a tener una mayor penetración contra el Boss. Aquí, obviamente, vamos a equipar nuestro Glorie. Y así quedaría la combinación final, de lo que sería la combinación de armadura, para el puro. Obviamente, en la parte mágica, vamos a equiparnos el Tridente. Que es el Trident Ghost One. Y aquí podríamos equiparnos, un libro, el Darnix. Podríamos equiparnos de esta forma, para la parte mágica. Obviamente, aquí cambiaremos a la capa para Download. Entre más alta la tengamos, lo mejor, ya que nos da mayor bonificación, si no tenemos la capa de lo que serían los dioses. Hablaríamos que, Saradomin, por ejemplo. Una Saradomin Buida. Si tenemos esta capa, obviamente, vamos a preferir que esta capa es equipada. Ya que nos da un 2% de daño mágico adicional. Y nos da una bonificación, si no me equivoco, de 15. Esto es, sinceramente, cuando sacaron esta capa, yo dije que con esta capa la rompieron. Esto sería la parte para niveles sumamente bajos o pure. Ahora, pasaremos a niveles un poco más altos o Medium Level. Bien, ya hice la limpieza y ahora pasaremos a niveles medio. Medio, ¿a qué corresponde? A niveles que tengan. Vamos a ponerlo en este punto, de 50 hasta 60 de defensa, también. Vamos a redondearlo a 40 en defensa hasta 50. Vamos a requerir una armadura, dependiendo de nuestro presupuesto. Si tenemos un buen presupuesto, vamos a requerir una armadura como lo que sería la Infinity. La Infinity, una armadura que da un buen daño para las personas que tienen baja defensa. Un baja, si no me equivoco, es 50 en defensa, la verdad, no recuerdo. Ya que tengo mucho tiempo, es que no uso esta armadura. Esto sería, de modo, niveles medio. En manos, ¿qué vamos a utilizar? Si tenemos los Barro Glove, obviamente, por defecto, vamos a equiparnos los Barro Glove. Si tenemos un Torment Brazzalet superior, bueno, en este caso sería superior el Torment al Barro, porque Barro se divide en las tres habilidades. Torment concentra daño en mágica. Como ven acá, nos da un 5% de daño mágico, solamente este ítem. Collar, nos diría, con el Ocult. En capa, In-Wheel. Esta. En anillos, como dije anteriormente. Recoil, obligatoriamente. Arma, tridente. Arma, tridente de su Ampo. Aquí, en el escudo, vamos a variar si tenemos el presupuesto para comprarnos. El Malediction. Es el escudo más alto que podamos usar en este punto. Si no tenemos para el Malediction, nos equiparíamos un Darnex. Completo con todas las páginas. Esto nos da más 15, creo que es más 12, de daño mágico. En tal caso que ya no tengamos para comprar todas las páginas de este libro, y queramos usar algo reutilizable, podría ser un Tomo de Fuego. Este. Y le equiparíamos una página, porque una, sencillamente cuando usamos esta equipación con este tridente, no gastaremos frunas de fuego. Esto, mientras que no gasten frunas de fuego, las páginas no se gastan. O sea que podemos tener el libro equipado, sin necesidad de gastarlo. Así que, es una buena elección. Muchas personas me preguntaban, en el directo que yo hice de Zulra, con mi cuenta a nivel baja, que por qué yo usaba ese libro, y ya saben, ahora le estoy diciendo, la razón. Aquí, obviamente, nos equiparíamos un Blessing. Esto sería la equipación medio, para Zulra. Vamos a decir que aquí no tengo los Barro Globes. Vamos a ver con los Barro Globes. En tal caso, que no tenga los Barro Globes, ¿qué puedo equiparme? Si en tal caso, yo no tengo los Barro Globes, me voy a equipar lo que serían los Infinity. Esto, solamente, si no tenemos los Barro Globes. Aviso. Esto es para la parte medio. Si no tenemos presupuesto para comprarnos la Infinity, vamos a morir por la vida confiable, que sería la Mystic. También nos da una buena unificación, y también nos da lo que sería un buen daño. Esto sería la vieja confiable. Y aquí, haríamos lo mismo. Mystic. Y Mystic. Y así, terminaríamos la parte de nivel medio. Esto ya sería el presupuesto más bajo que vamos a requerir para Zulra. Hay personas que pueden decir, no, yo no uso esta capa porque no la tengo. No hay problema. Vamos a equiparnos la común. También la común es viable. Sencillamente. Ahora sí, si no tienen presupuesto para comprarse este collar, y en tal caso, tienen el Furi porque lo usan para todo, no equipamos el Furi. No hay problema. También es opcional. Esto sería la parte mágica. Ahora cambiaríamos a lo que sería la parte de arquería. En el casco, vamos a usar con 40 defensas Koi de cualquiera de los dioses. Yo recomiendo bandos, sencillamente por lo económico. Vamos, también, amigos. Bandos. Y bandos. En botas. Aquí, pueden variar. Si yo entiendo que las botas de los dioses son un poco caras, podemos equipar con las botas de los dioses, o en su defecto, las botas de piel de serpiente. En globes. Vamos a equiparlos. Bandos. Ya que también tiene su parte económica. Amuleto. Como dije anteriormente, si tienen el Furi, perfecto. Si tienen, ya no tienen el Furi, vamos a cambiar a un Golori. En capa, vamos a equiparnos. En defecto, el Ava. El Ava nos ahorra un 65%, si no mal recuerdo. Disculpenme si me equivoco. De las flechas que lanzamos. O sea, el 65% no se nos gasta. Esto se ve notable, de verdad. Se ve muy notable. En armas. Bueno, y sale. Vamos a decirles que, prácticamente obligatoria, el Blood Piper. En tal caso, que no tengan el Blood Piper, el Rune Crosswood. Pero la verdad, el Rune Crosswood, no es lo mejor en armas para surf. Si quieren, para comprarse el Blood Piper, compren. Es muy recomendado. Es muy recomendado. Son una de las dos armas que vamos a requerir, prácticamente obligatorias. El Blood Piper y el Tridente. Ahora, pasaré a armaduras ya de nivel superior o armaduras de gear alto. Bien, esta sería la parte ya de armadura de nivel alto. Quiero decirles que, este tipo de gear ya es medianamente caro en globes. Ya aquí tenemos que tener los barro globes sencillamente completados, obligatorios. Es decir, que tenemos armadura de nivel alto. Anillos. Vamos a dejar el Recoil, ya que es el anillo predilecto. O en tal caso, que tengamos para comprarlo. Vamos a comprar el Surfering. Lo vamos a imbuir. Y le vamos a poner cargas con Glover. Le vamos a poner cargas con el Recoil. ¿Cómo cargas? Este anillo tiene una especialidad. Él acumula el efecto del anillo Recoil. Ustedes sencillamente le dan clic, use los anillos con el Recoil. Y automáticamente se carga. Este efecto también se puede usar teniendo los Recoil en nota técnico. Si tenemos 100 Recoil en nota, le damos use a este anillo. Y automáticamente se le ponen las cargas. Aquí vamos a usar lo que sería una nota bendecida. O una bendición, no sé exactamente qué significa. Bien, el collar Fury como mínimo. Ya en este punto tenemos que tener un Fury y un Ocult. Botas. Vamos a comentar o vamos a hacer la equipación baja. Después ya, super alta, baja. Aquí tendríamos que tener Infinity. En parte mágica. Aquí la Anry. Anry. Y en cascos. Tenemos que tener claro. Si tenemos presupuesto y defensa. El Serpentine. Sin dudarlo. Esto nos ahorra una cantidad de pociones de veneno. Ustedes no tienen ni idea. A la larga se nota demasiado. Y si no tenemos el nivel de defensa. Vamos a usar el Anry. No hay problema. Capas. Capas. De Ardon. Al 3. Imbuit. De Saradomin o cualquier capa de los dioses. Pero ya tiene que estar imbuida. O sea, Magda Arena. 2. Lo que sería. Armas. Tridente. Hasta que nos salga el nuevo tridente. No puedo decirle que le pongan el nuevo tridente. El Tridente es 1. Y aquí ya si. Maledictium. Esto sería la equipación. Para nivel alto. Quiero avisar. Que todavía hay una superior. Pero ahora. Pasaré a equipar. La armadura. De nivel superior. En mágico. Aquí. Ya teniendo un presupuesto grande. Vamos a comprar la ancestral. Completamente. En botas. Vamos a equiparnos. Lo que serían. Las botas. Eterna. En guantes. Vamos a equiparnos. El torno. Aquí. En escudo. No les voy a decir. Que se equipe en el Visaggar. Porque de verdad. No. No le veo. Tanto. Uso. Pero si. El arcane. El arcane. Si nos va a ayudar. Mucho. Aquí. El ocu. Ya esta es la forma. De obtener. Mayor daño. Con magia. Como pueden ver aquí. Tenemos un 23% de daño mágico adicional. Más 159. Más daño mágico. Esto sencillamente. Pueden pegar con esto. Así como están. Hasta de 40. 42. Si no me equivoco. Como máximo. 46. En tarea de slayer. Ahora pasaremos. A la armadura. De arquería. En arquería. Serpentina. Aunque nos reduce. El daño en arquería. Pero. Por ahorrar nada más. El punto. De lo que sería. Los venenos. Armadura. Todavía conservaremos. Bandos. Bandos. Ya aquí. Si tenemos que tener por lo mínimo. Estas botas. En este punto. Barro Globes. Glob Viper. Ava. Y Fury. Gear básico. ¿Por qué no el carry? Sencillamente. Por esto que ven acá. La bonificación en Praia. La bonificación en Praia. Que nos da esta armadura. Más uno por cada pieza. Ese uno. Se ve notable. A la hora de ahorrar posiciones. Así que. Tomen eso en cuenta. Ya aquí. Vamos a equiparnos. Ya en el punto. Y que tengamos suficiente dinero. Para poder hacerlo. Un armadillo. Armadillo. Y Pegasian. Si tenemos aquí. En tal punto. Para un arma secundaria. O queremos tirar una especie. Que no sea. El de Glob Viper. Que con esta armadura. Sencillamente. No vamos a recibir. Mucho daño. Puede ser. Un arma de Crosswood. Este que ven acá. Con. Que libro. Podríamos equiparnos. El libro de la ley. Sencillamente. Así. Así. Con ese arco. Van a destrozar a Sur. Sencillamente. Así de sencillo. Fácil. Solo en la forma. Mágica. Para parte. Otro ítem de Special. Hablaríamos de. El Dark Bob. Solamente para Special. A distancias. Otra. Otro ítem. Sería la balista. Esto funciona a distancia. Aviso. Ya con esto. Terminaríamos. La parte. De lo que serían. Los ítems. Para Sur. Yo igual. Lo dejaré resaltado. En una imagen. Por aquí. O dos. Tres imágenes. La verdad. No sé cuántas haga. Sobre. La equipación. De Sur. Quiero avisar. Que Sur. Sencillamente. Es. Practica. Ahora ustedes. Tener. Lo que sería. La práctica. Completa. Que ya puedan. Matar a Sur. Una vez. Por lo menos. En cada ida. Ya lo demás. Poco a poco. Se va surgiendo. A mí me preguntan. Que como yo hacía. 30. 40 kills. Seguidas de Sur. Sin usar mi casa. Pero decía. Practica. Hay que saber. Pequeños. Trucos. O pequeños datos. De Sur. Saber. A cuál pegarle. A cuál escondete. Y cuál no. Bien. Yo creo que dejaré este video por aquí. Ya. Voy a tratar. No les voy a dar. Día exacto. Trataré de hacer la guía. Lo más pronto posible. De las rotaciones. Y tips. Pero ya será. Con próximo video. Como ya tengo poco tiempo. Ya que estoy trabajando. Así que. Espero que esta guía. De verdad. Les ayude. A todos ustedes. Si es así. Por favor. Dar un buen like. Suscríbete. Comenta. Que te pareció. La equipación. Si tienes alguna forma. De mejorarla. O alguna. Algún ítem aleatorio. Que tú crees. Que pueda servir. También. Eso ayuda. Para toda la comunidad. Bien. Ahora. Ya sin más nada que decir. Nos vemos. En el siguiente video. Ah. Por favor. Les recuerdo. Que agregué. En la descripción. Una página de servicio. Para las personas. Que quieren. Ayuda. Con sus ítems. Como. Firecapes. Como se llama esto. Capas de. Dioses imbuidos. Todo esto. Solamente. Por la página. Que dejo en la descripción. No se deben guiar. Por otras páginas. Ya. Ahora si. Sin más nada que decir. Nos vemos. En el siguiente video. Hasta luego. Chau.